Con la participación de 96 jugadores entre profesionales y amateurs, se llevó a cabo la Copa Toyota de Venezuela en el Valle Arriba Golf Club, en el marco del Abierto de Golf. El lanzamiento de cohete de salida marcó la inauguración del Pro-Am que disputó la Copa Toyota de Venezuela a lo largo de 18 hoyos, bajo el formato Mejor Pelota Neto por Equipos. Estamos muy contentos de estar de nuevo en patrocinios del deporte, especialmente del deporte de golf, y esperamos que este sea el primero de muchos otros torneos que se incluyan dentro de nuestro patrocinio del deporte y fomento del deporte, que tenemos también una escuela de béisbol menor en el oriente del país. La tabla de ganadores de la Copa Toyota de Venezuela quedó liderada por el equipo conformado por Juan Carlos Berastegui, Juan Carlos Orrecao, Humberto Martínez y Orlando Rodríguez, con 115 golpes. Desde nuestra plataforma multimedia, Miguel Lezama, es por Minuto.